La Mariquita Gruñona El texto acompañado de unas imágenes fantásticas. Eric Carle ha ilustrado más de 80 cuentos, con un estilo muy personal y divertido, muy colorista. En este cuento la Mariquita Gruñona siempre está de mal humor, no sabe compartir, no sabe decir gracias, se pelea con todo el mundo. Este cuento enseña a los niños el concepto de la hora, el tamaño, la forma, los modales. Tiene unas ilustraciones, como podéis ver, preciosas. Para los niños que sepan leer, disfrutarán muchísimo con las peripecias de esta Mariquita Gruñona. Y para los más pequeñines, se le pasarán muy bien cuando se lo lean sus papás.